Cuando yo la vi, por primera vez, yo me enamoré Cuando yo la vi, por primera vez, yo me enamoré Sus ojitos, su bomba, sus grandes, con la de atrás Tanto la vi, que le vi, que le vi Qué linda va, high morena, qué linda va Escuchame, tarillo y durera Y cantando como a posar por el atleta Morena, ay, morena, rosa, morena Y gritando esto es el atleta Y ese campo enloquece, no tiene tantos Y gritando esto es el atleta A tu vida no lo juntas, pero que digas que tumba El atleta, y yo te quiero en el atleta Y el atleta, y yo te quiero en el atleta Oye, y mi negra en el atleta A tu vida no lo juntas Disfruta del mejor portal salsero de la red ¡Vamos! 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 La ventaja de la moneda 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 Contigo te sigo la noche entera A ver, María, por él A suerte a la vida y a la cosa buena A ver, María, por él Vení conmigo, vení conmigo, mi hija A ver, María, por él Vení conmigo, ser contigo, mi vida A ver, María, por él Vení conmigo, que eres mi alegría Vení conmigo, mi hija 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 ¡Suscríbete al canal!